Carlos viene del Venture Café, que está en el Cambridge Innovation Center en Boston. El Cambridge Innovation Center es una incubadora, la incubadora privada más grande del mundo. 700 empresas están albergadas ahí. Bueno, pues Carlos es originario de Monterrey, hizo su maestría y su doctorado en Boston, en MIT. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de tenerlo aquí, de llamarle un amigo. Entonces, unos amigos y yo, cuando estábamos en la asociación de estudiantes mexicanos, empezamos un programa, el programa MIT México. Desde entonces, con el interés de tratar de vincular lo que está sucediendo acá en el área de innovación con lo que sucede y lo que se necesita en México. Cuando acabé mis estudios en el MIT, trabajé con el gobierno del Estado en Massachusetts en cuestiones de innovación y desarrollo tecnológico desde el punto de vista de políticas públicas. Y fue muy interesante porque recién graduado, a mis 22 años, pues traía esta idea, pero no sabía cómo se veía en la práctica. Entonces, ahí fue como una escuela. Ella surgió durante una discusión y aprendimos que había una oportunidad. Platicamos entre varias compañías en una reunión informal para discutir tecnología móvil. Éramos nosotros, las compañías y gente de la universidad. Tuvimos varias reuniones en las que intercambiamos ideas. Las primeras conversaciones no tenían un objetivo claro, pero al final surgió una idea de un nuevo producto. Seguimos platicando y empezamos a trabajar en un nuevo proyecto. Entonces, eso es, digo, me encanta esa cita, eso que dijo ese ingeniero, porque va de idea donde no hay una visión clara de lo que va a suceder. Es una cuestión de exploración y al final hay una idea más clara sobre un nuevo producto y la gente se junta a trabajar en un nuevo proyecto para hacerlo. Primero es que la innovación es el proceso mediante el cual las ideas se traducen a nuevos productos, procesos y servicios que crean, mejoran o expanden oportunidades. Y hay dos palabras ahí que están marcadas. Proceso, es un proceso que ocurre a través del tiempo, no es instantáneo. Y segundo, traducen. Estamos convirtiendo una cosa en otra cosa. Una idea, algo que no existe, en algo que existe. Es como traducir de un lenguaje a otro lenguaje a través de un proceso de diseño, de hacer un prototipo, en fin. En segundo, y como se vio en la cita anterior, lo que dijo el ingeniero, la innovación es un proceso social. Siempre estamos hablando de tecnología, de startups, de negocios, pero finalmente, ¿de dónde viene todo eso? Viene de nosotros, viene de personas que colaboran. Otro tema importante es que estos no son fines. La innovación y el emprendimiento son fines, son medios. Y son medios para mejorar la condición humana, para mejorar cómo vivimos, para mejorar nuestras oportunidades de trabajo, nuestra calidad de vida, en fin. Yo creo que eso es importante también tenerlo en medio. Que se incorporan, que se imaginan cosas, que platican, que se organizan. La innovación, tercero, perdón, la innovación no sucede en el vacío. Es decir, esto significa varias cosas. La primera es que la historia incide en lo que podemos hacer y pensar. Es decir, la historia de esta región es distinta a la historia de Boston, de Monterrey, etc. Entonces, bueno, eso definitivamente tiene que ver sobre lo que se puede hacer en el futuro. Y en segundo lugar, ahí también es que el contexto importa. La cultura, las relaciones, las organizaciones, el poder, las relaciones formales, las relaciones informales. Como muchos de ustedes sabrán, quizás siempre hay que hablar con la gente, hay que negociar, hay que trabajar dentro de una organización. Y por último, la innovación y el emprendimiento son dos fenómenos diferentes. No es lo mismo. Y a veces se confunde. Innovación es crear algo nuevo. Pero también puede ser introducir algo nuevo en un producto que ya existe. O puede ser un nuevo proceso. O puede ser... Y el emprendimiento se refiere específicamente al proceso de formación de empresas. Es tomar una idea y formar una empresa con eso. Es un desarrollo en esta región de Boston y ha tenido mucho éxito. Ahora, esto, como les decía al principio, la innovación no ocurre en el vacío. Hay muchas condiciones, muchos factores que contribuyen a esta diversidad y a esta fortaleza en el emprendimiento. La investigación, el emprendimiento, etc. Y ahí es donde entra el tema del ecosistema de innovación. ¿Qué es un ecosistema de innovación? Y la verdad es que hay muchas maneras de pensar y de escribir un sistema de innovación. En Massachusetts, y yo creo que en general, en todas partes, podemos hablar que dos elementos muy importantes de un ecosistema de innovación son las ideas, primero, nuevas ideas, y conversaciones y conexiones que están emergiendo, surgiendose, compartiéndose a través de esas ideas. La creación, crecimiento y renovación constante de empresas. No nada más de la misma empresa. Hay muchas empresas que duran un año y se avanza, después viene otra. Y eso está... Cuando hay un flujo constante, eso mantiene un cierto nivel de renovación. Todo esto facilitado por la investigación básica y aplicada, y el desarrollo tecnológico. La investigación básica es muy importante porque si vemos hoy, por ejemplo, muchas de las tecnologías en paneles solares de primera, segunda, tercera y ahora cuarta generación, vienen de investigación avanzada, en materiales avanzados, de hace 30 o 40 años. Y eso creó el fundamento que después se ha ido convirtiendo en otras tecnologías. Desarrollo tecnológico específicamente, tanto en universidades, hospitales, compañías, como en empresas que realizan servicios de investigación y desarrollo para otros. Comercialización y emprendimiento en las universidades, una cultura emprendedora, una gran diversidad de aceleradoras de empresas y platicar con los emprendedores sobre lo que está sucediendo. Y entonces ese es el valor no monetario de tener una comunidad en esta área. La infraestructura física, espacios como este y como lo que este campus aquí del Tenerife va a ser, donde se pueden poner nuevas empresas, localizar nuevas empresas, laboratorios, transportes. La infraestructura social tiene que ver particularmente con las redes, las relaciones, las conversaciones en las que se junta la gente. Liderazgo de gente muy visionaria que está constantemente, por ejemplo, tratando de educar a los políticos sobre qué es esto de la economía de innovación para que haya apoyo. Modelos a seguir, los famosos role models que inspiran a otros a hacer algo. Y fundamentalmente el talento y la educación. Son las personas, son las personas creativas, las personas inquietas. Pero es bien interesante ahí en Boston que hay una insatisfacción eterna. La ciudad es muy bonita, claro, el invierno es terrible y también eso genera insatisfacción. Pero siempre hay un sentimiento de que se puede hacer algo más y de que nada es suficiente. Ni la ciudad, ni la economía. Ahorita Boston es precandidato para las Olimpiadas del 2024 en Estados Unidos. Hay un gran movimiento de oposición porque dice, ¿qué hay en las Olimpiadas para Boston? A nosotros no nos interesa gastar fondos públicos en esto si es que no van a dejar algún beneficio. Entonces, hay una cultura general de cuestionar absolutamente todo y de escepticismo. Pero también hay una cultura sumamente optimista de que las cosas pueden ser distintas. No es nada más estarse quejando constantemente sobre la insatisfacción, sino tratar de hablar y de hacer cosas para mejorar. Y para eso hay constantemente un gran número de experimentos. No solo definitivamente en cuestiones tecnológicas de estudiantes que están haciendo cosas nuevas, grupos que organizan una asociación civil como David Franz, la Revolution of Hope para educar en la música. En fin, es una constante experimentación. No detenerse a tener una idea ya finalizada, sino tratar de decir, bueno, déjame intentar esto que funcione y ya de ahí vemos que sí. Y yo creo que una de las... Una prueba de algo de lo que ya está pasando y que me recuerda al edificio de Robartis, que era la fábrica de dulces. Ese era el consulado de Estados Unidos. Y la visión es que ahora se convierta en un nodo para la cultura de innovación en el preemprendimiento en esta región. Y del otro lado de la frontera, está pasando lo mismo. El Hub of Human Innovation y otras cosas. Entonces, construyendo en lo que hay aquí, hay oportunidades increíbles. Y yo creo que una de las grandes oportunidades, para mí es la X. Es la frontera. Es la frontera que a veces se ve como un obstáculo, que a veces se ve como un problema. No es, en muchos sentidos. Pero también, en qué otras partes del mundo hay una región metropolitana, binacional, grande, con una gran planta manufacturera. Ahora que se habla tanto de manufactura avanzada, que los hipsters en Nueva York están haciendo cosas. Y en Boston también. En todas partes. Y que hay demanda por pequeñas cantidades de productos muy especializados, o de materiales avanzados. En una frontera, además, bilingüe, bicultural y binacional. Entonces, si pensamos en, bueno, hay un ecosistema de innovación, hay universidades, hay capital que hay que movilizar, quizás. Hay liderazgo. Hay una gran oportunidad también, creo yo, en decir, ¿qué es único? ¿Cuál es una de las cuestiones distintivas para esta región? Es la frontera. Y yo creo que ese es uno de los elementos, aparte de reconocer lo que ya existe, para continuar esto que ya ha comenzado. No para tratar de ser Boston, no para tratar de ser Silicon Valley, sino para tratar de ser quienes ya son y algo mejor de lo que ya existe aquí. Gracias. Gracias. Gracias a todos por su asistencia, Carlos. Es espectacular el evento de ayer y de antier y el día de hoy. Y hacemos la entrega de este reconocimiento, el primer reconocimiento que entrega TechnologyGap a un expositor. Entonces, vas a ser como el que va a recibir aquí. Va a cortar el listón, ¿no? Como el conejillo de India. Sí, sí, también fue parte de eso. Entonces, aquí lo traigo un poquito con este botelito para que no se ensucien. Y dice al doctor Carlos Martínez Vela por su apoyo y participación en el desarrollo de este ecosistema. Y efectivamente, como todos lo mencionaron, estamos arrancando esto y vamos con muchas ganas. Gracias a todos. Carlos, un abrazo. Gracias.